acaban de quemar el Sushi Ranch Roll de Marquitos Toys. Sucedió hoy por la mañana y no solo fue uno, sino los dos locales. Acompáñame a analizar los videos del incendio y el reporte oficial que se dio por parte de los bomberos de la ciudad. Muchos afirman que no es coincidencia que este local haya sido incendiado justo cuando está sucediendo todo el terror en Culiacán. No entraremos mucho a detalle en ese tema, pues muchos ya se imaginan el por qué pudo haber sucedido este accidente. El primer incendio se presume solo fue una advertencia, pues incendiaron los camiones de transporte de la empresa y no el local como tal, ya que es obvio que si hubieran querido, hubieran arrasado con todo parejo. Es importante aclarar que el siniestro no pudo ser resuelto en tiempo y forma, pues existe un reporte oficial por el comandante de bomberos, el cual afirma que un grupo de hombres no le permitieron a los bomberos hacer su trabajo, que tuvieron que retirarse del lugar, guardando su equipo y sin apelar a dicha orden. Acudieron los muchachos a sofocar el incendio que se presentó en una unidad y un restaurante ahí en el sector y unas personas en unos vehículos se acercaron y aparentemente, pues al parecer tiraron al aire. Presumimos que la intención era que se retiraran del lugar y los muchachos, pues eso fue lo que hicieron. Recoger equipo, se subieron a las unidades y se reguardaron en las estaciones. De momento todo quedó hasta ahí, como una advertencia que no pasó a mayores, pero de igual manera hubo pérdidas de bienes materiales. No olvides comentar tu opinión al respecto de este suceso. Tampoco te olvides de suscribirte para que estés enterado de todas las noticias y los chismes más virales del medio. ¡Gracias!